Este, bueno, aquí estamos. Bienvenidos a Artis Carcha, en esta nueva sección llamada Caminito de la Escuela Kindergarten. Sí, así se llama la sección. Y en esta ocasión quiero presentarles a Fernando Quiroguernández. Saluda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artis Carcha. Qué chido, no, salúdame. Salúdame. ¡Ah, su maldita sea! ¡Ah, su maldita sea! Y como ven... ¡Oh! ¡Oh, me están saludando! Bueno, es un saludo sobre... ¡De la paz! ¡Ah! Un saludo, eso. Un saludo de la paz. Claro, ¿verdad? Porque nos amamos, somos amigos. Púntala, ya nos te amo. Nos te amo. Bueno, lo que es, bueno, nos admiramos porque somos amigos. ¿Sí o no? No, ellos no tomó la piscina. Pueden salirme a saludar, pues, ya era despedida. Y bueno, ¡nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Au! Hasta luego ya. Dí adiós. ¡Au!